Buenos días, vamos a darle un poco de actividad al canal con Italia, mi ventura, de la saga Antología Bélica de Felipe IV, el volumen 2, de 1631 a 1640, la parte de Italia de Chieri, la batalla de Chieri, Italia, mi ventura, que siempre hemos querido saber por qué se decía eso, qué afortunados hechos habían sucedido en Italia y estaban oscurecidos, sobre todo en el 17 y del 16 sólo se sabía pavía prácticamente, y ahora en el 17 con los varios volúmenes de la saga Antología Bélica tenemos todo lo de Italia, al detalle, los tercios, los tercios viejos en Italia, y en el resto del orbe también, en la gran saga Antología Bélica de Felipe IV. Bien, vamos a ir con la batalla de Chieri, Italia, que es fantástica, dice un aviso, dice un aviso, unas noticias que van del marzo del 39 a marzo del 40, noticias, y terminan las noticias diciendo, Acabadas las treguas, los franceses querían socorrer el casal, ocuparon la ripa de Chieri y el de Leganés ganó otro lugar grande a Ribera del Po, con que se cerró el casal. Se ganó Chieri en el Piamonte, con grandes ventajas, cosa notable el número de heridos franceses que se hallaron en la campaña y el camino de Cariñán, y grande el número de muertos. Ya vemos lo que pasó en Chieri, cosa notable el número de heridos y grande el número de muertos, pero los muertos son muchísimos, y ahora lo vamos a ver, son miles de muertos, y no se conocía esta batalla. 20 de noviembre de 1639, batalla de Chieri, famosa rota que el marqués de Leganés y príncipe Tomás han dado a 8.000 franceses sobre la villa de Chieri en el Piamonte. Se refiere a la grandiosa empresa de los castillos de Rubio y Bolíme en el Monferrato. Después de la suspensión de armas entre las coronas de España y Francia en el Piamonte, que duraron desde el 14 de agosto hasta el 24 de octubre de 1639, determinaron Monsuert Casarelli, nuncio apostólico en Saboya, el conde Maserati y Monsier de Arguençon, solicitar con gran instancia por la parte de Francia nueva suspensión de armas con el marqués de Leganés y príncipe Tomás, entre la ciudad de Turín y la ciudadela. Y aunque estuvieron dos días en Valentino, confiriendo sobre el caso, no pudieron salir con su pretensión. Querían los franceses tener nuevo lugar y quietud para concluir a lo disimulado tres fortificaciones nuevas que habían comenzado a fabricar en dicha ciudadela, con que pudieran molestar grandemente la ciudad, si el maese de campo Bolognini no hubiera comenzado a hacer otras tres de mayor consecuencia en oposición de las del enemigo, con que cesó la fábrica de ambas partes, volviendo a su continuo ejercicio de baterías. Tuvo aviso el marqués de Leganés como el conde de Arcour venía por general del ejército que el rey de Francia tenía en el Piamonte, en lugar del cardenal de la Valeta, ya difunto. Se componía este ejército de más de 8.000 hombres, entre infantes y caballos, que entraron por el Piamonte haciendo los mayores estragos y crueldades que se han oído, degollando la guarnición de los lugares que entraban aunque fuese piamontesa, y saqueado todo cuando se encontraban, no reservando lo sagrado de los templos. Llegaron a Kieri y aunque se defendió todo lo posible, no pudo resistir lugar tan pequeño, tan gran poder, y así lo entraron por fuerza, degollando más de 500 soldados de ella. Dispuso el enemigo su ejército de modo que impedía la comunicación que teníamos de Turín y Aste, ocasionando muchos inconvenientes. Previsto por el marqués de Leganés, marchó con su ejército a ponerse al enemigo y recuperar la plaza, que por las razones dichas llega a ser importantísima para los intentos de las armas católicas. Hizo alto el dicho marqués en los contornos de Kieri a lo largo, cogiendo a los franceses en medio, y lo primero que hizo fue quitar el agua de los molinos, forzando que el enemigo llevase el trigo a moler a Chivasco, donde por alargarse tanto le cogía a nuestra gente todas las cargas de trigo y harina que llevaba. Y fue esto en tanto extremo que se hallaron los franceses obligados a comer habas en lugar de pan. Y perecieran totalmente de hambre si no se determinaban hacer una valentía temeraria, una temeridad desesperada que les pudo costar a todas las vidas, y fue a atreverse a por medio de nuestro ejército con intento de escapar el que pudiera. Lo pusieron en ejecución el 20 de noviembre por la tarde, se peleó, y como el intento del enemigo no era otra que retirarse como pudiese, fue en breve desecho y desbaratado por nuestro ejército, y puesto los franceses en vergonzosa huida. Murieron casi 3.500 enemigos, sin más de 300 que quedaron presos. De los nuestros aún no llegaron a 120 entre muertos y heridos, y si la noche no sobreviniera es cierto que no quedara francés vivo de todo el ejército. Perdieron el bagaje y artillería, la cual dejaron muy soterrada. Entró nuestro ejército en Kerry y el día siguiente se trató de que marchase todo el grueso en busca del enemigo, pero los franceses anduvieron tan cuerdos que no quisieron volver a verse en el trabajo pasado. Se supo después como el conde Arcourt había alojado su ejército a la tierra adentro, fortificando algunas plazas cerca de Turín. Y en el Interin, el conde Galeazo Trotto y Emilio Gelini, con los tercios de su cargo, se apoderaron de la villa y castillo de Bolime, y en el mismo tiempo el coronel Bolognini rindió el castillo de Rubio, ambos en la ribera del río Tanaro, en el Monferrato, con que se va apretando más el casal. Esto sucedió a 14 y 17 de diciembre. Después el marqués de Leganés y príncipe Tomás marcharon hacia Alexandria y se alejó en el Milanés, dejando muy bien presidiados los lugares del Piamonte. En particular en Turín, 3.000 infantes y 1.000 en Moncalier, 2.500 en Chery y cerca de 2.000 en Aste, y a este respecto en las demás plazas. Bien, ya hemos visto lo grandioso que fue la batalla de Chery. Traen 1.500 muertos y es increíble la cantidad de heridos que habían por el camino de Cariñán, como hemos visto en el aviso. Pero es que aún tengo otra fuente más de la batalla de Chery, que es casi en dimensiones media pavía de número de muertos. Y lo volvemos a repetir. No llegan a 120 los muertos y heridos propios, y más de 3.500 muertos enemigos y miles de heridos, de los 8.000 que llevaban. Y ahora voy a hacer otra relación más de Chery, de otro autor. Seguimos. 20 de noviembre del 39, Chery. Después que el ejército francés de Enrique de Lorena, conde de Arcourts, y las tropas de la duquesa de Saboya, con Guido, Vila, entraran en Chery, por no haberse defendido a los naturales, ni haber permitido a la gente de su majestad que entró en la ciudad que los defendiese pocas horas más, quiso el marqués de Leganés impedirles la introducción de víveres, particularmente harinas, u obligarles a pelear en la retirada, y continuó acuartelándose a dos millas o menos de Chery, con poca diferencia de distancia a una parte y otra de la ciudad. Se les cerró el paso de Chery a Gaso, hacia Chivas, por una colina. En Chivas había un molino, y fue un convoy a moler y traer harina a la ciudad, con 160 caballos y mulos de toma, con 600 infantes y 200 caballeros y 100 dragones, y ocuparon puesto superior cuando los nuestros los reconocieron, y los acometieron con el conde Galeaso. Se defendieron dos horas. Finalmente fueron rotos, quedando degollada casi toda la infantería y buena parte de caballería, de manera que todos, solo se salvaron 160 hombres en Chivas. El convoy con trigo y bagajes quedó por los nuestros. Por la parte de Carmañola, estaba cerrado el comercio por nuestra gente, pero el marqués Vila salió una noche con hasta 800 caballos, y tomando el camino largo entre Poiría y Vilanova, llegó a Carmañola, y tres noches después, dicen, pudo introducir alguna harina por el camino que va a Chery, entre Morarier y Villastalón, pasando dos veces el Po. En la zona eran muchos los pasos y las noches largas y en extremo frías, que no permitían a la caballería estar continuamente en los pasos, y ser distantes unos de otros. Pero por ser socorros furtivos y sin carros ni bagajes, solo sacos de harina y las grupas y arcones de los caballos, los hacía socorros flacos, peligrosos y de poca utilidad. Así resolvieron los franceses intentar la retirada. El asalto descartado por ser ciudad bastante murada y tener más de 4.000 infantes y más de 2.500 caballos, esto por la cuenta más baja. El sábado 19 se resolvió atacar dos cuarteles vecinos de Chery y también la parte de la colina que mira de Turín a Chery, para cerrar Chery, para el día siguiente. Pero avisaron que Vila intentaba por la otra parte del Po poner número considerable en la ciudadela de Turín, la noche del sábado al domingo, con que se tuvo que mandar la caballería y suspender los ataques. Los franceses se movieron dos horas antes de amanecer, poniendo sumo cuidado en las puertas de Chery y los pasos que llevaban a Poirín, para impedir que no nos llegasen avisos. Y hasta las diez y media no lo supimos, y a las doce ya se marchaba tras ellos. Se mandó a 300 caballos de la del Estado de Nápoles con don Pedro de Mojica y 100 dragones a picar en la retaguarda enemiga y retenerles. Y le seguía todo el resto de la caballería y dragones con orden de escaramuzar vivamente, entreteniendo hasta que llegase la infantería que marchaba al trote. Esto por parte del marqués. Pero el príncipe Tomás también había tenido los avisos y se había avanzado con caballos e infantería hasta Moncalier, llegando al enemigo por el otro costado que el marqués. Por este costado del marqués se empezó a pelear desde las tres de la tarde y nuestra infantería llegó a las cuatro y se nos acercaba la noche. El enemigo había llegado más adelante del castillo de Rivera entre él y el agua de la plena de Gali, junto al Po Muerto, cerca de un molino de la misma agua, que tiene un puente sobre ella en distancia de una milla de Villastalón. Y halló allí puestos fortísimos de setos y fosas naturales donde los nuestros le atacaron. Felices de alcanzarlos porque llevaban siete horas de ventaja, los franceses plantaron artillería, tres sagres y un medio cañón reforzado, y dispararon varias veces hasta llegar nuestra infantería y artillería. Los franceses se retiraron hacia Cariñán. Con esto se fue peleando con ardor, de manera que ganamos cinco prados y otros setos, y bosques pequeños al enemigo que se retiraba con gran prisa, y los nuestros gritaban victoria. Pero al mismo tiempo había llegado el señor príncipe Tomás con un cuerpo pequeño a ganar al enemigo el puente de la roca, sobre la misma agua, y el molino referido, con gran pérdida y daño de los franceses. Querían pasar el puente, pero le resistían. Se volvieron a ordenar y cargaron de nuevo, retirándose la caballería del príncipe Tomás y cediendo la infantería también, y fueron pasando. Esto ya a dos horas de la noche. La noche se paró a los ejércitos y cesó el combate y permitió a los franceses retirarse con gran prisa, desorden y pérdida, como mostró el día. Se vio por la campaña que había sido repetidamente su plaza de armas, gran número de hombres y caballos muertos, sepulturas frescamente hechas, gran número de carros atajados y cargados, mulos, caballos, gran cantidad de cuerda, municiones, carros de zapas, palas, petos fuertes, picas, mosquetes, arcabuces, y entre la ropa, oro, en moneda, en gran cantidad. También de plata labrada, vestidos, blanquería, las sillas y otro bagaje del conde Arcur, sin los demás que han callado los soldados. Y por el camino de Cariñán que el enemigo siguió, se halló gran cantidad de ropa y carros de hombres muertos que antes eran heridos y los dejaban. Se halló una bandera. La artillería se cree la retiraron, aunque muchos dicen que no. Se les desvaneció el saqueo de Kieri, incluidas iglesias y delitos, contra las capitulaciones acordadas. Se entiende que han perdido el número de gente considerable, particularmente muchos oficiales, y preso el marqués Rangón, mariscal de campo del rey de Francia, y murió luego. Notable el número de heridos franceses que se halló en la campaña y camino de Cariñán, incluyendo a algunos que, turbados de las heridas, creyeron que todavía estaban en su ejército, y preguntaban por el cuartel de la corte, para que los curasen, y les salió bien, pues hallaron mayor calidad que si hubiesen acertado. De nuestra parte, hasta 30 soldados muertos y poco más heridos, y de la parte del príncipe Tomás, 42 muertos y algunos heridos. Los paisanos, con gran odio a los franceses por la crueldad de bárbaras, han acabado de matar gran número de ellos. Se duda hayan llevado artillería, pues los paisanos, dicen, iban sin ella. Vemos aquí de nuevo una relación de Kieri. Hemos visto que Kieri se sitió a lo largo, con los 7.000 o 8.000 franceses dentro, y se ve que intentaron los franceses romper por varias partes, y por esta parte pudieron salir, pero ya lo vimos. Se fueron hacia, se retiraron hacia Cariñán, se fue peleando con Ardor, de manera que ganamos 5 prados y otros setos, es decir, una persecución, una caza, y bosques pequeños al enemigo, que se retiraba con gran prisa, y los nuestros quitaban victoria. Esto por la parte del príncipe Tomás, ¿no? Esto por la parte del marqués y el príncipe Tomás, eran las dos partes. Y la otra ya hemos dicho que 3.500 muertos. Se les desvaneció el saqueo de Kieri, y los delitos y crueldades contra las capitulaciones acordadas, multiplicado por 30 los muertos. Una victoria grandísima. Esto es Italia Mi Ventura, en su pura esencia. Como ya hicimos Italia Mi Ventura, en la batalla de Pro, que está en esta misma lista de reproducción, pero por escrito, no está narrado, sino por escrito en YouTube, y ahí la batalla de Pro también es muy buena, también en Italia. Y es posible que haya otro de Italia también, de Cremona, o de Bercelli. Voy a ver. Gracias.